Cordial saludo compañeros y tutor, mi nombre es Andrés Camilo Calderón León Continuaremos con la fase 5, la explicación de la fase 5, presentación del diseño Y dando continuidad a la explicación de mi compañera Jenny Tenemos las cargas, todas las cargas vivas serían igual a 70 kilogramos sobre metro al cuadrado por 20,7846 metros al cuadrado por la gravedad 9,81 metros sobre segundo al cuadrado igual a 14,282,785 newtons en las cargas muertas tenemos un peso propio de las herchas entonces sería la sumatoria de la longitud de las correas 13,488 por la densidad lineal del perfil seleccionado que es 9,2 kilogramos sobre metro por la gravedad 9,81 metros sobre segundo al cuadrado dándonos un total de 2,119,84 newtons el peso de las correas sería la sumatoria de la longitud de las correas por la densidad lineal de la celosia por la gravedad y esto nos daría 882,9 newtons el peso de las tejas sería el número de tejas en el área de la influencia por el peso de las tejas por la gravedad y nos daría 2376,9 newtons para las cargas del viento sería PD por AC con PD igual a un medio de PB igual a 1247,076 newtons entonces el valor de las cargas muertas sería la sumatoria de estas y sería un total de 6,626,716 newtons la carga total entonces va a ser la sumatoria de las cargas vivas más las cargas muertas esto nos daría un total de 20,899,505 newtons y acá hacemos la conversión para que quede en kilonewton entonces nos daría 21 kilonewton aquí tenemos la distribución de las cargas en los nodos de la estructura acá en cada uno de los nodos quedaría los valores encontrar ok, en la fase 3 lo que vamos a hallar es el cálculo por nodos entonces anteriormente a esto tenemos que hallar las fuerzas internas entonces el cálculo de reacciones va a ser la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 donde lo positivo va a ser hacia la derecha vamos a tener AA de X igual a 0 la sumatoria de la fuerza es de Y igual a 0 entonces vamos a tomar los positivos hacia arriba entonces tenemos Ay más G de Y igual a 21 kilonewtons que va a ser la ecuación 1 entonces acá vamos a aplicar una sumatoria de momentos alrededor del punto A en el que teníamos 35.5 kilonewton por 1 más 2 más 3 más 4 más 5 metros más 1,75 kilonewtons por 6 metros menos G de Y por 6 metros igual a 0 entonces nos quedaría G de Y igual a 10,5 kilonewtons teniendo a G de Y se procede a reemplazar en nuestra ecuación 1 y reemplazamos y despejamos y nos queda que Ay va a ser a 10,5 kilonewtons entonces para el cálculo de nodos se realiza el cálculo de los valores de las fuerzas a las que están sometidas los elementos por medio de métodos de nodos este método consiste en aplicar equilibrio de partículas en cada nodo teniendo en cuenta que la estructura es simétrica se calculan los nodos de A L B K C y D luego los elementos gemelos de las partes derechas tendrán los mismos valores de la fuerza se tomará la sumatura de las fuerzas en X positivo a la derecha se tomará la sumatura de fuerzas en Y positivo hacia arriba se supondrá que todos los elementos están en tensión para esto se dibujarán siempre las fuerzas de los elementos siendo saliendo de los nodos si el valor resulta negativo significa que está en compresión y si resulta positivo significa que está en tensión entonces se terminan las ecuaciones en X y Y para el equilibrio de partículas en cada nodo y se solucionan por medio de método de eliminación de Gauss-Jordan para el sistema de 2x2 entonces tenemos el método el nodo A acá tenemos una fuerza de 1,35 kN hacia abajo negativo en una fuerza de 10,5 kN positivo el ángulo es de 30 a L la tendríamos positivo y también a AB entonces que haría la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 entonces va a ser AL más el coseno de 30 por AB igual a 0 AL la despejamos igual a menos coseno de 30 AB la sumatura de fuerzas en Y igual a 0 entonces menos 0.75 más 10.5 más AB seno de 30 igual a 0 despejamos a AB nos quedaría 1,75 menos 10,5 sobre seno de 30 entonces nos daría AB igual a menos 17,5 kN como es negativo nos quedaría en compresión y AL igual a menos coseno de 30 por menos que acá ya lo tenemos 17,5 entonces AL nos quedaría con 15,155 kN como es positivo nos quedaría en tensión ahora vamos con el nodo de L que es la sumatura de fuerzas en X igual a 0 entonces va a ser LK positivo menos AL negativo igual a 0 LK nos quedaría igual a 15,155 en tensión y la sumatura de fuerzas en Y nos va que es LB esto va a ser igual a 0 el nodo en B tenemos la sumatura de fuerzas en X entonces BC del coseno más BK del coseno 30 menos AB coseno de 30 igual a 0 BC coseno de 30 más BK coseno de 30 igual a AB por coseno de 30 BC por coseno de 30 más BK coseno de 30 esto va a ser igual a 17,5 coseno de 30 y acá nos quedaría BC más BK igual a menos 17,5 en Y tendríamos BC coseno de 30 menos BK seno de 30 menos 3,5 menos AB seno de 30 igual a 0 acá sacamos factor común de seno de 30 y despejamos hacia el otro lado a 3,5 más AB seno de 30 y mandamos a dividir al seno de 30 nos quedaría 10,05 entonces queda un sistema de ecuación de 2 por 2 de esta forma y se resuelve bajo el sistema de ecuaciones entonces BC nos quedaría menos 14 kilonewtons como negativo en compresión PK menos 3,5 kilonewtons como negativo quedaría también en compresión el nodo C entonces acá para la sumatoria nos da CD coseno de 30 más CJ coseno de 49 coma 1 menos BC coseno de 30 esto sería igual a CD coseno de 30 más CJ coseno de 41 coma 1 igual a 14 menos 14 coseno de 30 CD coseno de 30 más CJ coseno de 49 coma 1 igual a menos 12 punto 124 en Y tendríamos CD coseno de 30 menos 3 coma 5 menos KC menos CJ seno de 49 punto 1 menos CB seno de 30 igual a 0 CB seno de 30 menos CJ de seno de 49 punto 1 sería igual a 33 coma 5 más KB más BC seno de 30 entonces nos quedaría CD seno de 30 menos CB coseno de 49 entonces acá nos quedaría un sistema de ecuaciones de 2 por 2 al desarrollarlo nos va a quedar que CD va a ser menos 10 coma 5 kilómetros como negativo en compresión CJ menos 4 coma 63 kilómetros negativo nos quedaría en compresión el nodo D entonces en X tendríamos DC coseno de 30 menos CD coseno de 30 esto sería igual a DC igual a CD acá en Y menos DE seno de 30 menos DJ menos 3.5 menos CD seno de 30 igual a 0 DJ igual a menos DE seno de 30 menos 3.5 menos CD seno de 30 DJ sería igual a menos menos 10,5 por seno de 30 menos 3.5 menos por menos acá nos daría más seno de 30 y al final nos quedaría DJ como 7 kilonewtons como es positivo en tensión de menos 10,5 en compresión entonces acá tenemos ya la tabla con todos los nodos como acá los nodos son gemelos entonces el valor que encontramos inicialmente para AB va a ser igual para FG y pues todos los negativos van a ser en compresión y los positivos van a ser en tensión acá en LB y HF como es 0 es un elemento de amarra y finalmente vamos a utilizar el método de secciones entonces aplicando la sumatoria de momentos alrededor del punto B podemos calcular el valor de fuerza interna en el elemento LK entonces acá hallamos el momento alrededor de B igual a 0 es 1 metro por 1.75 kilonewtons más 0,577 metros por LK menos 1 metro por 10,5 kilonewtons es igual a 0 entonces despejamos a LK nos quedaría 10,5 menos 1.75 por 1 dividido todo entre 0,577 y nos quedaría que LK es 15,155 kilonewtons en tensión que eso fue lo que nos dio anteriormente entonces continuamos con mi siguiente compañero muchas gracias y